Carlitos Rivas Salsa Quisiera gritarle al mundo Que tú eres mi amor sincero Y que en realidad te quiero Con todo mi corazón Quisiera gritarle al mundo Para que el mundo lo sepa Que tan solo nos separa Que tan solo nos separa La crueldad del desamor Y que soy amor sincero No habrá ley que nos separe Porque juntos cruzaremos La furia de inmensos mares Y buscaremos unidos Un lugar cerca del sol Donde queden nuestras vidas Unidas por el amor Y ahora vengo Con sabor La crueldad del desamor A la crueldad del desamor A la crueldad del desamor